Hoy te canto a ti mi amor Porque yo te quiero Quiero que sepas que sin ti yo si me muero Yo si me muero Yo si me muero Cuando miro tus lindos ojos llenos de amor sincero Sé que no dejarán de amarme porque los dos sentimos Amor profundo Amor profundo Eres lo que tanto esperaba De ella mujer Eres mi vida Eres mi todo Y nunca, nunca Te seré infiel Eres lo que tanto esperaba Bella mujer Eres mi vida Eres mi todo Y nunca, nunca Te seré infiel Ay amor mío Te quiero y te adoro con todo el corazón Discúlpame si alguna vez te hice llorar O sufrir Hoy te canto Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La noche es fría Y sin tu beso Yo tengo mucho frío Quiero que estés aquí conmigo Pa' calmar mi delirio Con tus abrazos Y con tus besos Eres lo que tanto esperaba Bella mujer Eres mi vida Eres mi todo Y nunca, nunca Te seré infiel Y nunca, nunca Te seré infiel Y nunca, nunca Y nunca, nunca Te seré infiel